Muy buenos días, eh, bueno, estoy en Ibiza, que he venido con la tropa que ahora os presento Vamos a estar hasta el día, si no me equivoco, hasta el día 5 Entonces hoy es plan de barco a forma entera, eh, comiendo en barco y luego vamos a ver que tenemos cena Y el resto de días es más de calitas y tal, así que, os voy contando Empiezo mi vlog el día de ayer, pero estaba tan cansada que no, que no, que no grabé nada Entonces, bueno, os voy a enseñar como es el drama Por aquí tenemos a Marta, que van los planos de la noche Cami, Mariana, buenos días, por la mañana Aquí tenemos a Sofi Y por aquí, pues, se acaba de llegar Llevo despierta 5 horas Yo despierta 5 horas, he corrido, he vuelto Ay, que desastre Yo también, y yo despierta bastante, eh Sí Sí, he dormido muy poco, las cajitas Otra tropa por aquí, tenemos a Mary Luke Aquí haciéndose un Fit Code Code A cuatro arriba, Mary, cuatro arriba Otra integrante del grupo Luz Divina por las mañanas Ahora en verano es que tengo una piel súper súper deshidratada Y estoy con estos productos de Innisfree Que seguro que os suenan Que se pueden comprar en Sephora Y son brutales por el tema de hidratación Es una marca que estos productos están hechos de forma sostenible y responsable Y eso al final es un plus Y son de té verde Entonces, este es el serum Que te hidraten y aporta muchísima jugosidad Mirad que, mmm Como jugosa se me ve la piel También me pongo por el cuello y escote Y luego me pongo la crema El segundo paso de la rutina es la crema También está hecha con té verde Huele genial y tiene como una textura muy agradable Y lo que os digo, se pueden comprar en Sephora Y si queréis una crema que hidrate Que sea como fresquito Y que no saque grasa Nada de esto Probad esta marca porque Os va a encantar No creáis, pero se me ha dado el cepillo de dientes Y esto es lamentable y ridículo Voy a vestirme Que no hay que poner este bikini Que se me cae bastante Y nos vamos Voy a enseñaros el look Yo le he puesto el bikini Que no sé si me convence A formas un poco atrevidas M And shorts Y Mary me viene con Top verde Cuéntanos que llevas Cuéntanos que llevas No es verde gordillo Es amarillo Ah, es amarillo Sí Un topo amarillo Y unos pantalones de lino Que no fallan Ideales Y las chanfletas Mis chanfletas Perfecto Perfecto Bueno, bueno Ya hemos encontrado el barquito de hoy Hola Mirad que a gusto están Hola niñas A ver señora Estamos en el barco Me encanta cuántos vlogs Ahora os lo enseño porque Ahora os hago un boat tour Del sofá Que está la sombra Porque me estoy muriendo de gana Mira, me vas a hacer una cosa Tú vas a hacer el boat tour Y luego me vas a pasar ese clip Oye, ¿dónde me ha pasado? Yo lo grabo Y los editores de Carlos Que vengan a mi vídeo A ver el boat tour Mira que lista Mira que lista la ley Momento aperitivo, ¿no? Ahí está Malviviendo Bueno, el panorama Nos hemos cambiado a Calasahona Están tirando la comida a los peces ¿Estáis, Sophie? Se me ha caído atacando No, 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 no Que te atacan Ay La tonta Cabrón no soy, de verdad Ahora turno de Mi niña bonita A ver Yo he dicho que prefiero cenar fuera Pero bueno Si es por estar todas En casa y cenamos ahí Pues cenamos ahí Luego salen todos Igual tienen las dos opciones Porque como son cinco Pueden agarrar un carro Se van ustedes Y luego las que quieran cenar en casa Estamos debatiendo ¿Quién sale? ¿Quién no sale? ¿Quién cena afuera? ¿Quién cena en casa? Grupo de doce ¿Tú qué vas a hacer, Lucy? No, yo lo vi en vuelta Es que es esta prada Yo solo quiero cenar Ahí ya lo ¿Dónde? Cenar Ale Ya estamos toda vez en puerto Me he vuelto a marear un montón A la vuelta Y no sé qué me pasa últimamente El barco no me sienta bien Yo lo intento Pero no me sienta ¿Alvinas a dónde vamos? Vamos a por un... ¡Yau! ¡Yau! Se nos ha antojado Nos ha antojado Y estamos haciendo malabares Porque está en el puerto de Ibiza No se puede pasar con el coche No podemos aparcar Así que se ha quedado Sara En un carga y descarga Y vamos las niñas A por el agua El mío es Chocote negro Chips ahoy y muesli Y el mío Pistacho Y como... Y ella No, pistacho y tú chocote No, no, no Siguiente parada Mercadona Para comprar la cena Bueno, se acaba de caer mi cámara antes en el parking Se me ha roto entero Ah, los mochis de pistacho Pistacho, ¿no? Por favor, lo mejor del Mercadona ¿Mochis de pistacho? Pues vienen seis, creo, ¿no? Tres cajas de cojilla Vamos a cenar Al cenar en casa todas Pollo asado Ensalada de tomate con ventresca Y gazpachito y tal Y luego se supone que salimos de fiesta A ver si tenemos ánimo Porque yo estoy un poco Chansada Pero he prometido que no fallaba Cena hecha Tenemos aquí a todas las chicas Vamos a ver qué tenemos por aquí Ensaladas, nachos Y los pollos en el horno Buenos días Buenos días Llámanos días Después de mis tragedias Viene otra Sábado 2 de julio Se nos han llevado los coches La grúa 9 de la mañana Estas estaban corriendo Estas estaban corriendo Y de repente al llegar a casa Pues ando a cuenta Que no había coches Pues nada Me han despertado y aprovecho Y voy a comisaría A porro de la cartera En un cierre Y así me dan un papelito Para poder viajar Y nada Empezando bien el fin de semana Lo mejor es entrando Yo que parezco la madre Con mis tres hijas Vestidas de deporte Que acabo de dejarlas Que acabo de dejarlas En ballet Me las recojo Prea poli Madre mía Hay que tomarse Con humor Estas cosas Parada en el depósito A recoger Los coches Madre mía Y nosotros A denunciar el DNI Que buen día Después de ir a la guardia civil En vano Me han dado cita Para mañana Para la del DNI Así que mañana a las 9 Tengo que estar ahí Para que me den la denuncia Y luego con eso Ir al aeropuerto O sea esto os lo digo Por si os pasa Si perdéis en un viaje La cartera Tenéis que denunciarlo Y con eso Irme a la guardia civil Que está En el aeropuerto Decirlo Y que me gane Un salvoconducto Y con eso poder viajar O sea un jadeo Y nada Son las 10 y 11 Voy a ver si quito un poco El vídeo Que ya habréis visto Y tenemos desayuno En Ushuaia A las 11 Con el plisius Así que Nada Ya estoy vestida Que me he puesto Un mismo outfit Que me puse una vez en Bali Pues este mismo Y Y eso A ver si mejora el día Chicos Que desastre Creo que Mariana No puedo llevar más cosas Esto no es mía Es de Camila Es de Camila Y por qué lo tienes tú Increíble Bueno y el bolso Que yo creo que Puedo viajar Solo con ese bolso Increíble Pero mía Cimodas van Todas bien de colorido Y yo de blanco Como siempre Se les nota mazo Como el estilo De cada una Tipo yo Bastante basic Y ellas Ya estamos en Ushuaia Que vamos a hacer Un desayuno Con Epilicius Que es la marca La marca de Hermana de Carlota Y Nosotros somos El grupo que hemos llegado Bueno que hemos ido Del coche Y todo eso Así que hemos llegado Como hora y media tarde Y estamos aquí Marta, Sara, Mariana y yo Buscando Como se entra Al desayuno Porque tenemos ni idea Y luego nosotras Nos vamos a ir a pasar el día A una cala Y el resto del grupo Se queda aquí en Ushuaia Pasando el día En la piscina Pero es que a mi Sinceramente Me parece un pecado Venir a Ibiza Y quedarme En una cama balinesa De una piscina Con todo extranjeros Cuando tengo unas calas Maravillosas Así que Nada Desayunito Y a buscar una cala Hola, niñas Oye, qué pinta Están aquí todas ¿Qué tal? Bien Os presento A la hermana de Carlo Que como veis Son iguales He preparado Este desayuno En Ushuaia Perdón Aquí está Mariana Con tarta, donuts Chuches Y todas unas galletas Increíbles Vuelta a casa A nuestra Villa Beso A por la comida E irnos a la cala Una y treinta y cinco Un poco tarde A ver, si os lo enseño Un poco por encima Que no os lo he enseñado Está un poco caótico Aquí tenemos la sección It's lava Con los bolsos Y pañuelos Para ir cogiendo Y tal Mira qué bombonera Más mona Y por aquí Tenemos la cocina Y ahora mi cuarto Se enseña mi cuarto Que es este de aquí Mi cama Bien ordenadita Y la de Mary Y estoy aquí ya Con el vídeo casi O no Luego lo meto Importado Y qué más tiene la casa Mira A ver Por aquí Tenemos eso La cocina Todo un poco caótico Y esta es la zona Como más guay Que tiene la piscina Con barbacoa Y tal Así que está muy bien La casita Y luego Estas son habitaciones También Aquí duerme Candela con Nuria Ahí fue Con Lucy Aquí hay un baño Ahí hay otro baño Y para comer Y para comer Tenemos Berberechitos Atún con ensalada Para hacer un mix Hummus Bacamole Pues lo típico Que yo creo Que compramos Todas En estos viajes ¿No? Sí Tortilla Vale Mercadona Muy rica Agua Agua Chicas Agua Y algo dulce Yo cogería ¿No? Sí Hola Mirad que guay El spot Nos hemos puesto aquí Con toallitas Aquí estamos El resto La no nadadora La no nadadora Tomando el sol El deporte Que merecemos No hacer nada Bueno chicos Os voy a contar una cosa Un poco grimosa Creo Que se me va a caer La uña Del pie derecho En cero coma Y esta Que suena a corcho Fatal Mirad que bien se veis Vedra Me encanta Esta calita Por ahí tenemos Como toda zona De pescadores Y por aquí también Son las dos y media Y nos vamos a casa Hemos recogido ya el chiringuito Está un poco nublado Pero Lo guay es que Ahí tenemos Cena en Zuma Que es un Japo Que está en Madrid Que yo me muero por ir Porque me han hablado Maravillas Abierto de Ibiza Y allá que vamos A probarlo Así que No puedo estar Más ilusinada Y Me he cambiado He puesto bañador Con pantalón De lino de Oysha No sabéis Que día más agradable O sea Me ha encantado Esta cala Y vengo con mis amigas El fin de que viene Y creo que 100% Voy a venir aquí Con ellas Porque Brutal Estamos en casa Me acabo de duchar Y está llegando Y está llegando Ya la segunda tanda Y nada Voy a maquillarme Que como te he dicho Antes tenía más cena En Numa A las 8 y media O sea que tienen que arreglarse Ya de ya Y Y eso Voy a ver si me maquillo Tengo un careto Horrible Mira quién ha venido O sea Cambiad Imaginad Mi cara de playa Y ha duchado de guapa Bueno Tengo un careto Me voy a duchar Amiga Me dices María Me encanta Que lo más parecido A esto que vas a encontrar Eres tú Amor Que tal Sesioneo Es que ya No hay sensación Que me guste más Que volver a ir a la playa Maquillarte Verte súper morena Y sentirte guapa Ya No tengo amigas No tengo amigas No tengo amigas No tengo amigas Yo creo que Que salga de la habitación Le veo a Ali Y bueno No sé con quién está hablando Me voy a quedar aquí Para que no se sienta Lo estoy sentada en la silla Escuchándome solo En plan Venía a hacerte compañía Momento crisis de look No sabemos qué ponernos Para cenar Y lo que pueda surgir Ya había pensado Una falda verde Así como Corta Con un body negro O Un top que tengo así Como Sin tirantes Con un vaquero Y es que No me arreglo Para salir de fiesta O sea Nunca me he arreglado Y nunca me arreglaré Maquillaje hecho Al final Siempre me maquillo igual Juro que algún día Cambiaré mi técnica Pero No quiero más Es que de ropa Tampoco tengo mucho Porque este vestido Se me transparenta bastante Esto no es de fiesta Esto tampoco es de fiesta Y así salimos Falta que es de Zara Hace mil años Y el body típico También de Zara Ya estamos Let's go Spoiler de cómo van las chicas Zara ¿Muestro no es tu outfit? Outfit of the day Mary Outfit of the day La Mary Que guapa ¿Te gusta? Muy guapa Noи de cómo van las chicas Buenos días Ya no sé ni qué día es hoy, creo que es domingo Estamos en el puerto 10 de la mañana Ayer nos salimos de fiesta para hoy aprovechar Porque vamos a Formentera Entonces vamos a hacer el plan de coger el ferry De ahí coger las motitos Y estar como recorriendo la isla todo el día Luego ponemos en Can Carlitos Luego vamos a Beso Beach Bueno, como el plan igual que harías como con barco pero en ferry Así que vamos primera tanda por aquí Que está Marta, Mary, Kande y Nuri Bueno y Sara Que somos los que ayer no nos liamos de fiesta Y el resto estaba durmiendo en casa No sabíamos cuándo vendrán Y bueno, me apetece un montón Ya estamos en Formentera y hemos venido aquí a por las motos Que ya se reservó Sara Así que ya tenemos que esperar tanta cola Mientras cogen las motos, que no tengo yo carne de moto ni idea de conducir He venido con Mary aquí a Marret 32 a desayunar Un sándwich de jamón y queso Y este café tiene muy buena pinta Lo diré Y este es nuestro spot Estamos aquí Cerquita de la playa Aunque como veis está como un nubladete No entendemos nada Nos vamos Hora de comer, son las 3 Nos vamos a Can Carlitos Que estamos recogiendo las cositas Ya está el resto del grupo Can Carlitos Y mi amiiii Bueno, Sofi, buenos días otra vez Oye, oye, oye Me encanta ese vestido ¡Eh! ¡Cheque de cámara! ¡Venga! 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 Creo que la roza ha gustado bastante Ha caído Sí ¡Increíble! No, pero yo hago lo de las ¡Oblea! 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 ¡Gracias! 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 Lo mejor de este sitio Una oblea con Nutella Y como con queso crema ¡Uuuuuh! ¿Creéis que ha gustado? No sé No sé, María ¿Pedimos otra? Nos acaba de comer Hemos comido increíble Lo mejor El postre Y el arroz Y bueno, los mejillones Para mí, top Y ahora vamos a ir al faro ¡Hasta la roja! 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 Bueno, vamos a ir al faro Estamos en la playa de Beso Yendo el sunset Pero hay una nube Gris Que tapa todo Que os enseño Que no hay sunset Ni luz Ni nada Y aquí están las chicas Haciendo fotitos Y vamos a ir a Beso A tomar algo Pero estaba ya cerrando Así que Plan B Vemos sunset Y yo creo que nos volvemos a Ibiza Y cenaremos en casa Y descansaremos Porque hemos dormido súper poco hoy O sea, por lo menos yo Me he despertado Grabando Yo veo tu calidad mejor que la mía Eso siempre ¿No? Es verdad A ver, dale a grabar No cambia Ya está Ah Como está la playa de gente O sea No está muy petada Como otros años Pero hay bastante gente Muy buenos días Otro día más Hoy ya es nuestro último día Mañana nos vamos Y hoy toca día en barco Que vamos a coger otro velerito Para estar por Ibiza En vez de cruzarnos a Formentera Vamos a estar como por Calitas de aquí Y nos recogen en Beso Ibiza Estamos esperando al resto del grupo Porque hemos venido solo un coche Y no sé dónde está Llegamos como a media hora tarde O a un caos como siempre Pero bueno Hoy promete el día Vamos a disfrutarlo un montón Y así un poco por encima El planning Es barco Y a las 8 tenemos que estar Bueno, 8, 8 y media, 9 En Ushuaia Que es David Guetta Y luego canta Anuel En High O sea, por fin regreto en Ibiza Un sueño Un sueño Aquí tengo estos dos bombones Que mirad Qué ideal está Mariana hoy Hola, hola Volteate Qué guapa eres Qué paradisiaco Nuestro patrón Ahí está Una pequeña presentación Me llamo Mel Mel Vais a tener la mejor experiencia Me hago ¿Por qué? Porque ya me explicaron Que tuvieron una experiencia motora El otro día, ¿no? Sí Y yo ahora tengo que superarla Confiamos en ti Soy un chico de retos Venga Muy bien, está bien Hola Nos vamos a quedar en esta caliza Que tiene como una playa Ahí, brutal Estamos solas Literalmente solas Y de fondo tenemos Espetra Desde otra perspectiva Desde otra perspectiva Dos, uno Esto es el blog De Alicia Alameda ¿Prefieres pie o no pie? A mí me encanta Bueno Nos vamos ya Caminando del QR, por favor Día intensito de barco Jés, jés, jés Camino a por un yaullao para acabar el día Otra vez Y a casa corriendo a ducharnos Y a prepararnos para Ushuaia Qué felicidad No sabéis lo que me gusta esto Cambio express Todo de negra Todo de negra Con un collar de meri Buenísimo Y a ver que tienes tú por aquí Aquí está Marta con un mochi Diez y media No, diez y media no Son como las diez La verdad que últimamente La puntualidad no está con nosotras Y nada Nos vamos ya A Ushuaia Literal Que nos hemos sentado En el bar más cutre Que hemos encontrado En la calle esta de Ibiza A cenar Pilete de pollo empanado Con ensalada No digo más Y agua No digo más Me da vergüenza Un poco ¿Qué? Yo No lo entiendo Pudiendo hacerlo Es que lo hacen A ti Acabamos la noche En el supermercado Son como las cuatro y media Y hemos venido a por Recena Tenemos jumpers Meribag Con Patatas Y galletas Y las digestif Estas no fallan Las amo Las amo Y un poquito de agua Y a dormir O sea, tengo un lumbago De estar de pie Como 80 horas O sea, fatal No, no Tengo un dolor de espalda horroroso Pero bueno Anuel Muy guay Ha merecido la pena Aunque el sonido Dejaba un poquito que desea Por hoy despido el vlog Mañana nos vamos ya A las 10 Hay que dejar la casa Y luego ya A aeropuerto Yo tengo que ir antes Porque tengo que hacer Lo de pedir El Como el salvoconducto Para ir a Madrid Porque yo tengo Pajeta Y viene ahí Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Mis viví vacaciones Con mis amigas Y nos vemos En el próximo vlog